Ya. Entonces empezamos la clase de hoy día con... Seguimos con vectores. Recuerden que vimos sumas, restas, dibujar, etcétera. Ya. Entonces ahora vamos a seguir con componentes de un vector. Ya habíamos visto componentes de un vector, pero hoy día vamos a seguir. A ver ahí. Ahí se ve. Bien. Y tengo un vector así. Y le doy el módulo del vector 25 centímetros. Y aquí le doy un ángulo de 30 grados. Encuentren ustedes las componentes... ...del vector A. Encuentren las componentes del vector A. Trabajan. Encontraron las componentes del vector A. Va a ser... Acuérdense que aquí tengo ese vector para acá. Es uno para acá. Más uno para arriba. Ya. Método de polígono. Uno a continuación del otro. Entonces esto va a ser A su X y esto va a ser A su I. Entonces A su X... ...módulo de A... ...por el coseno de alfa. Este es alfa. A su I va a ser módulo de A... ...por el seno de alfa. Entonces vamos a tener que A su X... ...va a ser el módulo de A... ...veinticinco... ...coseno de treinta. Y a su I va a ser veinticinco... ...seno de treinta. Y a su X va a ser veinticinco... ...por cero coma ocho seis seis. Que es el coseno de treinta. Y a su I va a ser veinticinco... ...por cero cinco. Que es el seno de treinta. Y ahí tenemos que calcular. Bueno, tengo la calculadora aquí. Entonces veinticinco... ...por cero punto ocho seis seis... ...me da veintiuno coma sesenta y cinco. Ese va a ser esa componente. Y veinticinco... ...dividido dos. Que eso es cero cinco. Me da doce coma cinco. Centímetro. ¿Ya? Esas son las componentes del vector. Los ángulos. Este es el eje I. Este es el eje X. Y este es el eje Z. Positivo. Entonces si yo tengo un vector cualquiera en el espacio. Supónganse aquí que tengo un vector D en el espacio. El ángulo que tengo con el eje X... ...que va a estar en el espacio va a ser alfa. El ángulo que va a estar con el eje Y va a ser beta. El ángulo que va a estar con el eje Z va a ser gamma. Y alfa, beta, gamma... ...son los llamados... ...cosenos... ...directores. Esos son los ángulos que forma el vector en el espacio. Supónganse aquí que está el vector con el eje X, con el eje Y, con el eje Z. Son llamados cosenos directores. Y se van a calcular de la misma manera. Alfa... ...alfa va a ser... ...a su X... ...a su X me va a quedar aquí. Va a ser módulo del vector... ...en este caso el vector B. Porque estamos con el vector B ahora. En el espacio. Entonces va a ser... ...módulo de B... ...el V su X va a ser módulo de B... ...por el coseno de alfa. V su Y va a ser módulo de B... ...por el coseno de beta. V sub Z va a ser igual a B... ...coseno de gamma. Y ahí vamos a poder determinar... ...el ángulo del vector en el espacio... ...con respecto al eje X... ...con respecto al eje Y... ...con respecto al eje Z. Y copia. Y ahora vamos a empezar... ...con la multiplicación de vector. Existe tal como les había dicho anteriormente yo... ...una multiplicación escalar. ...o producto punto. Y existe una multiplicación vectorial... ...o producto cruz. Vamos a ver la multiplicación escalar... ...o producto punto. Es A... ...vector punto B. Por eso se dice producto punto. Se marca bien el puntito. La definición es... ...A punto B... ...es igual al módulo de A... ...por el módulo de B... ...por el coseno del ángulo... ...que hay entre A y B. ¿Ya? Esa es nuestra definición. Entonces, supongamos que el vector A... ...sea... ...2, 3, 1... ...y el vector B sea... ...3, menos 2, 4. Entonces, y me dicen que el ángulo entre los dos... ...es de 30 grados. Entonces, voy a hacer... ...a punto B... ...va a ser módulo de A... ...es raíz de 2 por 2, 4... ...más 3 por 3, 9... ...más 1 por 1, 1. La suma de los cuadrados de las componentes... ...por el vector B... ...3 por 3, 9... ...más... ...menos 2 por menos 2, 4... ...más 4 por 4, 16... ...coseno de 30 grados. Entonces, nos va a quedar... ...a punto B... ...raíz de 14... ...por raíz de 29. Coseno de 30... ...0,866. Y eso nos va a dar un número... ...un escalar. Raíz de 14... ...da... ...0,34. O sea, esto vale 3,74. Por... ...raíz de 29. Ya me está dando todo esto... ...20,149. ...por... ...0,866... ...me da... ...17... ...coma 44. Me da un... ...escalar. Un número. Por eso se dice... ...multiplicación... ...escalar... ...o producto... ...punto. Si no da en el ángulo... ...se multiplica... ...le voy a consultar... ...por qué me gusta... ...punto puso... ...la raíz. En... ...ahí... ...emismo puso raíz. Porque ahí dice... ...módulo de A. Ah, ya. ¿Cuál es el módulo de un vector? La raíz... ...de la... ...de la suma... ...de las componentes al cuadrado. Dos por dos, cuatro... ...más tres por tres, nueve... ...más uno por uno. Este es el módulo de A. Este es el módulo de B. Si no da en el ángulo... ...se multiplica... ...componente... ...a componente. Entonces, si no nos dan el ángulo... ...vamos a poner... ...A punto B... ...igual... ...dos por tres... ...seis. Y este es dos I... ...por tres I... ...I por I... ...uno. ...J por J... ...uno. K por K... ...uno. Entonces nos va a quedar... ...dos por tres... ...seis. Más... ...tres por menos dos... ...menos seis. Tres por dos... ...seis. Cuatro por una... ...cuatro. O sea, A punto B... ...es igual a cuatro. Entonces, ven en la diferencia... ...si no dan el ángulo... ...y si dan el ángulo. Y ahí copia. Si no dan el ángulo... ...multiplicamos... ...componente a componente. Si no dan el ángulo... ...aplicamos la definición... ...tal como está ahí. I por I... ...uno. J por J... ...uno. K por K... ...uno. Entonces vamos a borrar... ...lo que es la... ...esto... ...y vamos a borrar esto. Entonces... ...tenemos los dos vectores. ...es que esta definición... ...también sirve... ...para... ...encontrar... ...el ángulo... ...entre dos vectores. El ángulo... ...voy a poner aquí por si acaso... ...entre... ...dos vectores. Yo en delante me di un ángulo... ...de 30 grados. Podría haber sido de 45... ...podría haber sido de 60. O sea... ...que yo dibujo este vector A en el espacio... ...este vector B en el espacio... ...y yo lo coloqué... ...en 30 grados uno respecto a otro. Pero ¿cuál es el verdadero ángulo... ...entre dos vectores? Ahora lo podemos encontrar. El verdadero... ...al dibujarlo esto... ...es... ...con la definición... ...A punto B... ...ahora divido... ...pasa dividiendo... ...por el módulo de A... ...por el módulo de B... ...es igual al coseno... ...del ángulo que hay entre A y B... ...el ángulo real... ...entonces hago A punto B... ...dos por tres seis... ...tres por... ...menos dos seis... ...uno por cuatro... ...es cuatro... ...y esto era cuatro arriba... ...A punto B... ...el módulo de A... ...era raíz de... ...cuánto era de... ...dos por dos cuatro... ...más tres por tres... ...nueve... ...más uno por uno... ...uno... ...entonces uno más... ...más nueve... ...son diez... ...más cuatro... ...son raíz de catorce... ...y este nos daba raíz de veintinueve... ...¿se acuerdan? ...y esto es igual al coseno... ...del ángulo... ...que hay entre los dos... ...entre A y B... ...en el espacio... ...y hago este cálculo... ...cuatro... ...dividido... ...por raíz de catorce... ...y eso lo vuelvo a dividir... ...por raíz de veintinueve... ...y eso me da cero coma diecinueve... ...cero coma uno nueve ocho... ...cinco uno seis, etcétera... ...es igual al coseno de alfa... ...lo voy a poner... ...¿cuánto vale alfa? ...alfa vale... ...arco... ...coseno de cero coma uno nueve ocho... ...ahí tenemos que aplicar... ...sí... ...coceno... ...coceno... ...cero punto... ...uno nueve ocho... ...igual... ...y me dio setenta y ocho grados... ...alfa igual setenta y ocho coma cincuenta y siete grados... ...eso me dio... ...ahí está la pregunta que me hacía un alumno... ...que cuándo... ...cuándo aplicaba yo chi... ...entonces si me dicen... ...cero coma uno nueve ocho... ...igual al coseno de un ángulo... ...¿cuánto vale el ángulo? ...pongo... ...chis... ...coseno... ...y pongo cero coma uno nueve ocho... ...igual... ...y ahí me va a dar el ángulo... ...o escrito en matemática... ...matemáticamente... ...alfa es al coseno de cero coma ciento noventa y ocho... ...y eso me dio setenta y ocho coma cincuenta y siete grados... ...copian hasta ahí... ...y me preguntan si tienen dudas... ...ya... ...por ejemplo... ...cero coma ciento noventa y ocho... ...es igual al coseno de alfa... ...cuánto vale alfa... ...pregunta del millón... ...digo... ...alfa... ...es igual... ...a arco coseno de cero coma ciento noventa y ocho... ...y eso me dio setenta y ocho... ...coma... ...coma cincuenta y siete grados... ...entonces cómo lo... ...cómo lo hago en la calculadora... ...pongo... ...chis... ...que está aquí arribita... ...ahí... ...chis... ...pongo cero punto ciento... ...noventa y ocho... ...igual... ...y ahí me da la... ...háganlo con su calculadora... ...para que... ...para que vean cómo le está... ...y cómo se hace... ...la pregunta del millón es... ...si esta definición... ...está aquí... ...nos sirve para saber si dos... ...vectores son perpendiculares entre sí... ...nos sirve o no... ...la definición de producto escalar... ...nos sirve... ...para saber si dos vectores son perpendiculares... ...y dos vectores... ...son... ...perpendiculares... ...el producto... ...punto... ...debe... ...de ser... ...igual... ...a... ...y ahora me dicen ustedes... ...¿qué pongo ahí? ... ...si dos vectores son perpendiculares entre sí... ...significa que un vector va a estar así... ...y el otro vector va a estar así... ...ahí tengo no... ...¿cuánto tengo ahí? ...¿cuántos grados? ... ...si son perpendiculares... ...Benjamín... ...¿cuántos grados tendría para dos vectores perpendiculares? ... ...tendría 90 grados, ¿no es cierto? ...y coseno 90, ¿cuánto es? ... ...coseno de 90... ...es cero... ...¿m? ... ...entonces... ...si dos vectores son perpendiculares... ...gracias Antonia... ...si dos vectores son perpendiculares entre sí... ...el producto punto debe ser igual a... ...cero... ...entonces si yo tengo... ...si yo hago a punto B y me da cero... ...significa que los vectores tienen 90 grados entre sí... ...también nos sirve para eso... ...el producto punto... ...nos sirve para encontrar un ángulo... ...nos sirve para encontrar el vector de uno... ...de uno de los vectores... ...y yo tengo... ...si me dan el producto punto... ...me dicen que vale... ...el 7 por ejemplo... ...entonces me dan el módulo de A... ...y no me dan B... ...pero yo tengo el ángulo... ...me dan el ángulo... ...y yo puedo encontrar el módulo de B... ...el vector B... ...el módulo del vector B... ...también me sirve para ver si son... ...dos vectores son perpendiculares... ...entre sí... ...me sirve para encontrar el verdadero ángulo... ...que hay entre estos dos vectores... ...ya... ...etcétera... ...entonces ahora me avisan para borrar... ...o... ...deo... ...ya... ...ahora... ...vamos a ver la otra... ...multiplicación que existe... ...la multiplicación... ...vectorial... ...multiplicación... ...vectorial... ...o producto cruz... ...es A... ...cruz B... ...la definición... ...A... ...cruz B... ...es igual... ...módulo de A... ...por módulo de B... ...por el seno del ángulo... ...que hay entre A y B... ...entre los vectores... ...esta es la definición... ...del producto... ...vectorial... ...ya... ...ya... ...entonces... ...A cruz B... ...si me dan el ángulo... ...aplico... ...la definición... ...ya... ...voy a encontrar el módulo de A... ...por el módulo de B... ...y el seno del ángulo... ...seno de 30... ...en este caso... ...30 grados... ...por ejemplo... ...aplicaría... ...A... ...cruz B... ...me quedaría... ...módulo de A... ...que en delante era de... ...14... ...el módulo de B... ...era de... ...29... ...por el seno... ...de 30... ...en delante era... ...coseno... ...para la... ...multiplicación... ...producto punto aquí... ...era coseno... ...ahora es seno... ...entonces me quedaría... ...A cruz B... ...es igual... ...raíz de 14... ...por... ...raíz de 29... ...y eso me da... ...8,68... ...por... ...seno de 30... ...y eso me da... ...4,34... ...ya... ...me dio eso... ...pero en realidad... ...este es el módulo de un vector... ...ya... ...esto es... ...el módulo... ...de un vector... ...no es un escalar... ...ya... ...en realidad... ...es que el módulo de un vector... ...que es perpendicular... ...a... ...y a B... ...perpendicular... ...a... ...al vector A... ...y... ...al vector B... ...ya... ...este... ...por lo tanto no nos sirve... ...esta definición como para encontrar el ángulo entre dos vectores... ...no nos sirve... ...sólo... ...eh... ...la... ...la del coseno sirve... ...la del producto punto... ...esta nos sirve... ...en realidad... ...A cruz B... ...es la determinante... ...I... ...J... ...K... ...A sub X... ...A sub Y... ...A sub Z... ...B sub X... ...Y... ...B sub Y... ...B sub Z... ...ya... ...entonces no sé si pasaron ustedes determinante... ...el semestre pasado... ...en matemática... ...no tengo idea si pasaron determinante... ...en este caso lo vamos a hacer acá... ...copian y lo vamos a hacer... ...ya... ...se borra... ...lo vamos a dejar hasta ahí... ...entonces... ...mi vector A... ...era... ...1, 2, 3... ...creo... ...no recuerdo bien... ...sí... ...y el vector B... ...era... ...colóquelo en el chat... ...2... ...el vector A es 2... ...2, 1, 3... ...3... ...el vector A es... ...2, 1, 3... ...el vector A es... ...2, 3, 1... ...y el B... ...es 3... ...menos 2... ...y 4... ...2 y 4... ...ya... ...recuérdense que esto... ...gracias... ...recuérdense que esto es... ...2I... ...más 3J... ...más K... ...esto es lo mismo que decir... ...2I... ...más 3J... ...más K... ...y esto es lo mismo que decir... ...3I... ...menos 2J... ...más 4K... ...ya... ...entonces ahora vamos a hacer el producto... ...cruz... ...A... ...cruz B... ...es... ...la raíz... ...I... ...J... ...K... ...vamos a colocar... ...2, 3, 1... ...2, 3, 1... ...2, 3, 1... ...3... ...menos 2, 4... ...3... ...menos 2, 4... ...¿cómo resolvemos esta matriz? ...hacemos I... ...entonces yo borro... ...yo borro esta... ...y esta... ...y esta... ...y me quedó... ...3, 1... ...menos 2, 4... ...3, 1... ...menos 2, 4... ...es... ...más... ...menos... ...más... ...menos... ...j... Y ahora yo borro esta y esta. Me quedó 2, 1, 3, 4. 2, 1, 3, 4. Más. Más, menos, más. Si hubiese más fila, sería menos, más, menos, más. Entonces, más. Borro esa y esa. Me queda 3, 1, menos 2, 4. Menos J. Borro esa con esa. Me queda 2, 1, 3, 4. Más. Borro esta con esta. Me queda 2, 3. 3, menos 2. Y ahora hago así. Igual. Entonces. Aquí voy a ocupar otro lápiz. es esto. Esto por esto. Menos esto por eso. Menos esto por eso. ¿Ya? Me va a quedar I. Paréntesis redondo. 3 por 4, 12. Menos. Menos 2 por 1, menos 2. Menos J. Paréntesis. 2 por 4, 8. Menos 3 por 1, 3. Más. K. Paréntesis. Aquí me faltó el K. Paréntesis. 2 por menos 2, menos 4. Menos 3 por 3, 9. Y eso queda igual. 12 menos menos es 14. 14I. 8 menos 3 son 5. Menos 5J. Menos 4, menos 9, menos 13. Más K, menos 13K. Este sería el vector resultante. Y este vector es perpendicular a este vector. Y es perpendicular a ese vector. Y ahora comprobémoslo. ¿Cuántos habíamos sido dos vectores perpendiculares? Si A punto B es cero, entonces A es perpendicular a B. Si el producto punto era cero, era perpendicular. Entonces miremos si este es perpendicular a A. Voy a hacer 14 por 2. Este es el vector C, el vector resultante. C, 14 por 2 son 2 por 4, 8. 2 por 1, 2. 28. 5 por 3, 15. Menos 15. Porque este es más por más, más. Más por menos, menos. Y 1 por menos 13 es menos 13. Da cero esto. 28 menos 15, menos 13. Cero. Perpendicular. Entonces A es perpendicular al vector resultante de la matriz. ¿Se fijan? Este es perpendicular a B. Miremoslo. 14 por 3, me da 4 por 3, 12. 3 por 4, 12. 1. 3 por 1, 3. Y 1, 4. 42. 2 por menos 5. Menos por menos me da más. 2 por 5, 10. Y 4 por menos, menos. 4 por 3, 12. 1. 4 por 1, 4. Y 1, 5. ¿Da cero? Sí, da cero. Entonces, este vector resultante tiene que dar, si hago el producto punto, con este vector me tiene que dar cero. Si hago el producto con ese vector me tiene que dar cero. Entonces, así yo puedo comprobar, también me sirva comprobar si este vector que yo saqué de la matriz está bien sacado. Si no me equivoqué aquí en las multiplicaciones o en los signos, entonces ahí yo me doy cuenta si está bien sacado o no sacado. Hago el producto punto del vector resultante que saqué aquí de la matriz. Hago el producto punto componente a componente con uno de los vectores involucrados, pues seré S o S. Y si me da cero, significa que esto yo lo hice bien. Que esta tonta matriz yo la hice bien. Y ahora, supónganse que tengo tres vectores. El A era 2, ¿cuánto era? 2, 1, 3 creo que era. Supónganse que tengo un vector 2, 1, 3. Que sea la arista de una pieza. ¿Ya? Dos metros, dos metros de largo, uno de alto y tres de alto, por ejemplo. Un vector D que sea un metro, no, un metro es muy poco. Supónganse que sea también de tres metros de ancho, dos de alto y cuatro de no sé qué. Y el vector C que sea también tres, menos dos y menos uno. Supónganse que tengan esos tres vectores. Yo puedo hacer 2, 1, 3. 3, 2, 4. Y 3, menos 2, menos uno. Coloco los tres vectores aquí. Y resuelvo esta matriz y voy a tener el volumen de la pieza. En vez de multiplicar ancho por largo por alto. Resuelvo. ¿Cómo lo hago? Con más, menos, más. Acuérdense. Entonces, esto me va a quedar 2. Borro esta y esta. Me queda 2, 4, menos 2, menos 1. Menos uno. Borro esta y esta. Me queda 3, 4, 3, menos 1. 3, 4, 3, menos 1. Más 3. Más 3. Borro esta y esta. Me queda 3, 2. 3, menos 2. Y resuelvo la matriz. Y es igual, equivalente al volumen. 2 por 1. 2 por menos 1, menos 2. Menos, con menos, más. 2 por 4, 8. Ahí me quedó eso. Menos 1, paréntesis. 3 por menos 1, menos 3, menos 12. Más 3, paréntesis. 3 por menos 2, menos 6. Menos 3 por 2, 6. Entonces, esto se me va porque va a ser 0. Se va. Me queda que el volumen va a ser igual. 6, menos 3, menos 12, menos 15. Con el menos, más 15. Y ese se fue. Y esto me da 21. 15 más 6, 21. 21 metros cúbicos. O 21 centímetros cúbicos. Yo voy a calcular volúmenes con matrices. ¿Ya? Y las aristas estarían en esta dirección. 2 en X, 1 en Y y 3 en Z. Es un volumen en el espacio. ¿Se fijan? Esto estaría entre X, 2Y, 4Z. Esto estaría entre X, menos 2Y, menos Z. Y ese volumen que es un paralel epípedo que está en el espacio. Yo coloco los vectores, las componentes. Resuelvo la matriz. De 3 convertí a 2. Y resuelvo y me da un número. Y ese número sería el volumen. Si resuelvo una matriz. Eso es. Una aplicación. Una aplicación de matriz. No. No.